¿Al qué? ¿Al qué? ¿Al qué? ¿Al qué? No, yo no me puedo mover y antivirus pues no tiene poderes weón Pero él ya dijo que faltó dos minutos que estaba en el baño Ah... Si... 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 Cracker, anul al favor Que te van a pasar a credenciales del TH1N3 Si... ¿Y o no? ¿A quién a mí? Si... Y maneja todo el servidor Que no se cuadra esa monda igual Yo lo puedo manejar pero no se puede ver eso Ni tampoco tengo el link para meterme a éxitos ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Cómo las...? Hola, vamos a escribir este web Si necesitan un servidor yo les presto ¿Pero no les presta? ¿Pero no les presta? mucho el pingüey y es mejor el 3 entre el 3 están en el 3 están jugando en el 3 y 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 en el 1 pero yo se metió en él a parte yo manejo alguno es que eres amarilla ya le quedé al uno ya le había pipado para ponerse rojo maric que hacen gente no porque se abre al uno ya lo estoy moviendo bueno bueno yo 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 qué yo teatro marica efe lo amén yo 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 ya inicio ya están ya la inicié hola michael como estas dale escáner gracias ahorita miramos cómo está el registro en carabina en carabina excelente esta tiburó buena 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 mira atrás mira atrás muere muere de pronto sale el compa la xxi le pegó un tiro y una rafa ya calmado el chip y el chip y creo que creo que en el carabina azul y quédate al fondo quédate con una cabecita mira el chipping quédate viendo el chipping me llega puente puente seguro todo bien todo bien cantos en la juega nacen contigo nacen contigo cantos chipping 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 cantos te tira bomba sigue muy chipping mira tiro y el otro máquina máquina son máquinas y está avanzando yo calmado creo que ya sabes como en la vuelta chipping chipping y está muy activo chipping el otro está preparado de máquinas rojas muy a tiro máquinas rojas muy a tiro la fuente me pucha no no sí sí para arriba para arriba para arriba ya lo mate lo mate la troja se arroja con las bombas con la bomba nace por el piso rojo nace por el piso rojo el puente no te lo debo pasar pasó 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 mierda a tiro a tiro puente voy a tiro el tuyo está a tiro está a tiro muerto muerto excelente mira otra vez pedís otra vez pedís otra vez no veo a nadie acá está en un marica está avanzando a ti puente 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 ahí están los dos están los dos ahí me tiraron granada ¿qué hacen gente? 9-2 parza empezaron re fuerte mira tiro este versus ya se había jugado muere uno chipping conmigo con esteban creo que habían ganado este versus conmigo en plasma a tiro detallando el otro wea por puente en plasma ahí diabo lo tenías ya lo maté tiene bombas super calmada el chip a tiro calmado el spawn el spawn el spawn el spawn en Cantus están encarabinada azul uy claro a tiro a tiro a tiro chipi calmado 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 ya mate uno muerta muerta bueno reviso reviso acá revisemos acá quedémonos acá ya calma hasta el otro lado chipi en rojo el fuego fuego a roja tiro a matar a matar hasta los dos allá viene uno por plantas está tiro que está tiro que no 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 está muy a tiro está muy a tiro coño para la máquina rojo carabina máquina azul o carabina muere 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 en carabina azul está el otro voy a tiro muy a tiro muere no lo veo bro yo tampoco yo creo que salieron atrás de nosotros no en la en la en la azul carabina azul voy para atrás yo te porto atrás todo bien hay uno en la máquina roja el que saltó el que se atorta muy a tiro por el piso por el piso me mató el otro por plasma muy a tiro también ya te lo miro yo salí por la espalda acá te estoy mirando tengo una tira conmigo bueno excelente excelente acá restanen contigo restanen contigo no no con usted como si me parece yo mario 1 está muy a tiro o que no le hiciste nada es que se le cayó acá es bueno si se le cayó todos vimos que se le cayó porque canto se hubiera hecho está muy a tiro marica no no le hice nada pero bueno no olviden dejar su manita arriba muchachos no olviden compartir la verdad no sé cuánto están apostando creo que 40 mil 20 y 20 pero bueno qué vaina hermosa maniqueza estamos muy lindos darte una foto de la perrita y ya bonito qué pasa oro ah listo listo bueno no 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 La pechocha. Ya me ha quedado ya marcada. Es que le había ido la luz, pero ya viene. Bueno, gente, noticias. Mi perrita a la que le habían hecho la cirugía ha evolucionado muy bien, weón. Gracias a Dios. Los primeros días sí estábamos todos preocupados porque sí... Gracias, Manny. Gracias, está bien. Pero de esta manera lo tienen ocupado. Yo también, pero ya hoy evolucionó. Ha evolucionado y gracias a Dios se ve que sí se va a salvar, pues, de momento. ¿Quién está usando el 3? Lo está usando Striker... No, lo está hecho, no, Manny. Alpino. Muchachos, les agradezco que me ayuden a reaccionar, que dejen su likecito ahí en el directo y que me ayuden a compartir. Y yo... Y yo... voy a llamarlo otra vez, a ver ay que pereza no, yo venia aquí en Sotaba a ver este versus OT y vea el caer primero entro para el reemplazo que no mentira nos meten en la pija oye, ya casi ya esta entrando, que se le fue la luz ya esta prendiendo todo yo contigo no será que se le fue la luz otra vez ok, muy salado porque no me contesta a raro mandarle un mensaje a ver voy a escribirles a ver si me p***an yo entro, entro para reemplazo a ver que dicen o que no, ese m*** como que se le fue la luz de nuevo no, porque no le llegan los mensajes para que hubiese entrado ahí ah si ya le llegaron los mensajes pero vamos a esperar a ver jajaja no, que me van a deslocar a mi yo no tengo el nivel pero ya escribí bueno, entro es para reemplazo a ver que jajaja que gano esta es la tv nooo jajaja hola música feroe que te salpique hola yye, que compre un kilo de toca la otra sería entrar al disco Bueno, ¿caliento o qué? Y verán que todo salta. No, no, mani, ya está entrando. No, no, gracias. Dile el antivirus. Ahí, ahí, listo. Ahí va, entró el campus. Ya les iba a escribir, ¿les avis? ¿Les entro o qué? Para ayudarlo. Para que hubiera dicho no, 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 mamá. Diga, si nunca hay que me despreciar a nadie, pues ya escribí, pero ni me responden, ¿sabes? Prefieren no responder a escribir que sí o que no. No, jugamos mañana, todo bien. Vimos. Ah, no, ya llegó. Listo, ya. Vale, entre rápido. ¿Cuánto vamos al final? Vamos 19.8. Me avisa cuando entro más. Sí, yo no estoy. Antes voy a cerrar el servidor porque tengo el servidor abierto y eso me consume. Estabas esperando el directo para verlo jugar, sí. Ah, bueno, listo, entonces, eh, dale tu algo, cuando estés listo. ¿Cómo que quedó fake ones en el torneo? ¿Cómo quedó fake ones en el torneo de Estados Unidos en el torneo de Estados Unidos en el torneo? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Ve? Ni está mal. Sí, ya, 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 ya. Y me iniciaron prendiendo arriba. Por eso a mí también, ojo. Debe de matar. Buenas. Fuente, fuente, fuente con dos tiros. Acá se lo sigo mirando, acá le tiré granadita. Espere. ¿Ahí sigue? Sí, sí, no, se fue para azul, se fue para azul. Sí, el azul está en chip, viene. ¿Seguro? No, está en máquina roja, está en máquina roja, lo vi. Me viene puchando, me viene puchando por atrás, me dice, mato, güa. De agua de puente. Me mato. Tiro una granada toda peye. Qué rata es, güeón. La mareconna había dicho, he dicho, güey, ya estaban tirando la granada. ¿Qué buena muerte esa, güeón? ¿Se la vieron? ¿Dónde? Caza roja tiro Vale, vale Calma, mantén la posición Todo bien, canto Ah, mentira Granada de la otra parte Caza roja tiro Sí, ya tiro en caza roja, weón Y otra venía por el por debajo Puente Sigue puente, sigue puente Los dos, los dos, caza roja los dos Buena, caza roja los dos No, no, yo mato al otro Por eso estaba ahí en caza roja Ahí estaba, se tiró creo que atrás del chip Ah, no lo vi nunca, weón Son dos, son dos cantos Sí, sí, mato, sí Aparece ahí vendido En el chip inayuno Ya mantengamos el control del parque Luego atiro Atiro, atiro, atiro el que tengo acá ¿Es que yo se atiro también? ¿Dónde lo tienes? Ya lo maté, ya lo maté Van a salir contigo Pues acá no Y yo te tengo acá conmigo El otro está el puente Puente, 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 puente azul A tiro, a tiro Calma, 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 calma Buena Excelente Voy a ver si nacen conmigo Calma Van a salir Van a salir Por Contigo, contigo Conmigo Conmigo uno Ahí lo estoy mirando Puente a tiro Plasma, plasma, a tiro Me tengo los dos Ahí otro me está puñado Calma, ya le pegué tiro al tuyo Le pegué tiro al tuyo Ya maté a uno Chip in, chip in, chip in, chip in Ahí lo tienes Excelente Voy a pichar acá No, acá Sí Muere Uno solo El otro creo que está contigo No lo veo No conmigo, conmigo en el juego Ya acá lo estoy mirando Estoy mirando así Al fondo En el chip in, en el chip in mío Mi chip in Ya estoy mirando Pero no lo veo En la máquina A tiro, a tiro, a tiro, a tiro Puente a tiro Buena Me llevo atrás la espalda Muere Atrás, atrás de nosotros No hace piso azul del otro Sibin, en el juego En el juego Excelente granada Buena En San Rampa tiro Te cura atrás, te cura atrás Te cura atrás El que tienes atrás está a tiro Está muy a tiro Ahí sí que cajas alzando Ya, está avanzando, está avanzando No, no está tan a tiro Pero sí está muy tocado ¿Te das a tiro? Sí Sigue conmigo a tiro Hay uno conmigo en mi chip in Me dispararon el otro Pues a tiro No sé, creo que es máquina roja, ¿cierto? No, en máquina roja no, en carabina Perdón Yo estoy a tiro, ¿yo? Van a matar, mataron Mira tiro, mira tiro Hazel Y puente, puente uno Eso, ese Buena, señora Conmigo en fuego Está tirísimo, perro Ahí, activísimo Mi frase Ojo Está en la carabina roja Me tiró granada Sí Sí Sí, en la carabina El otro acá, carabina Tú la tiró En, en carazón Ahí sí que tiro conmigo en puente Se tiró al puente En plasma Atrás Perro Y plasma Por el piso Por el piso Alman Un momentico Estoy Vamos a Hicieron el Vamos, marica Tu fuego Tu fuego Tu fuego Cantú Está a tiro El de casa No, no, está en juego Está en casa roja Estoy bien Está en casa roja Ay, 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 ay Ya nos llegó A tiro, creo A tiro A tirísimo A tiro No, 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 no A tirísimo A tirísimo Sóplenlo Ahí no, por el piso Rojo, piso rojo Oiga, como son de lámparas Ustedes, weón Porque son así Estamos muy tocado Estamos muy tocado Le tiro las bombas Casa roja también Esa toca, weón Ya te miro, caza roja Casa roja Y plasma Puente, puente Me están disparando Los dos atrás tuyo Todo bien, todo bien, todo bien Y casi lo poncho Y casi lo poncha Debería subir partidas Tu canal de YouTube Es más como Debería ir a una partida Eso es cierto, Fabián De peor rofagazos Voy a ver si empiezo A subir estas partidas De los dos a dos Que jueguen los Así sean los demás ¿Sí o no? Aguanta Las 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 ¿Tenemos plasma? ¿Qué? Las grabo, las subo Y yo ¿Me mató el otro yo? A lo vi, a lo vi A lo vi No pasó Sigue ahí, sigue ahí Saluditos, Darío Y esto está por debajo A tiro Calmao Calmao, calmao, calmao A la bomba, a la bomba Bueno Me cayó, me tiró Caché Bueno Salieron contigo yo Así no se dan mías las partidas Pero pues como para Para la gente Que es otra comunidad A tiro, a tiro Si no me salió la otra Gracias a la roja Máquina azul Máquina azul Máquina azul Máquina azul Máquina Eh, carabina azul Perdón No sé si el otro Boris, gracias por compartir Plasma Caché El sonido del versus Es más alto que su voz Entonces Casi nos escucha Por los gritos de Andy Me llegó a tiro Vale, vale Ahí, ¿qué tal? ¿Ya mejor? Tengo a los dos Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, ahí en tu Están los dos al fondo Los dos al fondo Los dos al fondo Cantus juega muy bien Es muy inteligente Para jugar Bueno, ya lo maté Ahí está el otro Ahí está el otro Después se va para el fuego Se va para el fuego No olvides dejar sus likes Y compartir, muchachos A tiro Tuyo, tuyo Buena Excelente Carabina roja, sí Carabina roja, muy a tiro Chipping Oh, mi fuego Mi fuego Mi fuego Mi fuego Cuente, tu puente Tu puente Tu puente Tu puente Tu puente La voz de tarro La baila Si, parce Hay gente que busca mucho partidos en YouTube Y hay pocos canales subiendo Bien, les dejo a los dos Tengo a tiro o no Sí, oigan Voy a ver si Empieza a subir ahí Para si me saltaron los dos Pues las partiditas así Interesantes Y todo eso Aguanta subirlo ahí al canal de YouTube Para que la... Te miro, te miro Te envío Te envío por el piso Te envío por el piso Te envío por el piso Antes En todas las plasmas Tengo a tiro o no Está muy a tiro Ah, es que H no baila de pego Ahí hace el muro mal Ya te envío Te envío Te envío No, me mató el otro No lo veo Ahí estaba también En carabina azul Lo tiene A tiro conmigo en plasma Mmm, sí Ya están llegando Ya están llegando Ya están llegando Ya, cuédo Cuédo, cuédo Cuédo, cuédo Bajando Bajando, Bajando Bajando, Kante Muere, muere Buena, Kante Está bien Buena, Kante Ah, se me olvidó Cambiarme de color Buenas noches Dios le bendita ¿Cómo hago para de nuevo Tener el jalo No, ya sabía Como te digo Ese siempre No me importa El jalo Rojas, perdón Aquí en la página Tengo un tutorial De cómo descargarlo De cómo descargarlo De instalarlo Es completamente gratis Y es chévere Y cualquier computador Le va a correr eso Ay, me lo paso ¿Inició? No, ya está iniciando No, no, no está iniciando Fabián, Alexis Martínez Brian Y Luis Gracias por los likes Ay, no Le di un día No era, marica Ahí, sí, inicio Ya, ya, inicio No dan nivel Muy marrano ¿Dónde? Ah, ok, Leonardo En mi, en mi, en mi, por, en mi, por diagonal Le tiré grana Se pasó Va detrás suyo Justo me estaba preguntando Llámate a uno, llámate a uno Va a tirar Viene para mi portal, viene Mi portal Sí, pasó, díselo Sí Buena ¿Qué dice el buen Felipe? Mure, 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 mure mure, mure mire, mure, mure mure, mure Muren está disparando ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cómo estás? Ya muere ¿Cómo va lo otro? ¿Cómo va todo? Mira azul, mira azul. De pronto está en azul. Debe estar en azul marica porque el compa estaba en azul. Y mira el teleport. Teleport, teleport. Teleport activo. Marica. Está tirado detrás de roja. El teleport contrario parce, le va a dar y pilla. Sí. No, es que estuve mirando el teleport pero nunca he visto el cual. Ah, se pasó, se pasó, viene por dos. No, calma, calma, calma. Son dos, son dos, son dos, plan más rojo. No, mani. Portal de centro, este es uno. Se mata el otro. Está atrás. Se atiró, se atiró también. Ahí atrás, se atiró. Se pasó, weón. Es que ellos fueran así en los teleportes contrario, pilla. Se atiró, se atiró acá también, plasma. Está disparando al otro. En plasma tengo un tiro, weón. Pensándolo sobre esta noche. Ya mueren los dos. Súbete, súbete, como te dije, como te dije. Siempre es un agrado tenerlo por acá, weón. De pronto contigo. No, no lo veo. En amarilla. Ahí le salió. No, los dos, parce. Ah, buena, buena. José, bienvenido. En este mismo portal lo diste canto. ¿Te va a pasar al otro lado? Sí, 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 sí. Se pasó. Conmigo, conmigo. Abajo de nosotros, nuestra plama es a tiro. Buena. Ahí en ese portal. Muere, 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 muere. Se pasó, lo otro. Se pasó, lo otro. No, no se pasó, no se pasó, no se pasó, créeme que no se pasó. ¿Canto se verá calidad, pase amor? Sí, eso recalmadito es lo que están escuchando ustedes y yo, ¿no? Verdi, 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 verdi. Sí, sí, ya voy. O sea, es tan chévere, weón. Se pasó. No, no, hay uno por debajo. Mírenlo acá abajo. Tengo la otra. Ya, ya se te va a soplar, se te va a soplar. Se te va a soplar, se te va a soplar. De abajo, de abajo del plato, se te va a soplar. No lo veo, weón. Se estaba por ahí. Aplico al chino, pal. Amigo, se te va a soplar. Cuánto van? 1-1. Perdón, 1-0 ganando antivirus. Y en el mapa de Ero, o sea, en esta sanción. Ya, se te va a soplar, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, tu portal, tu portal. Ya, ya le quiero ganar. No, no. Top, medio. Se va a pasar el otro. Se conoce, ya, weón, estás jugando muy... Es que te da el otro de una. Pero si es que es muriar, m***a. Muriar. Muriar. ¿Qué se estaba haciendo? Todo leendo. Vea, me están disparando. Tuyo, 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 tuyo. Buena. El otro por al frente De mi X No sé qué color era Azul Atrás azul Me está disparando Ahí uno atiro En el portal se le pasó atrás uno El otro estaba Atrás, atrás Ahí se le pasó Me lo veo Atiro Buena Conmigo, conmigo Plasma azul Encima azul Atiro Plasma, plasma Plasma, atiro Atiro, atiro Encima azul En la bandera Está un tiro Es en la bandera Atiro, plasma Atule Ay, no No creo que haya más dudos Con Antil y el one shot Por ahí discutieron Ahí, ahí en la derecha Ya se pasó Se pasó, se pasó, se pasó Se pasó, se pasó Está un tiro Está un tiro Ah, sí, no, madre Muere, muere Yo también se atiro conmigo Se pasó el diagonal No, se pasó, se pasó Está un tiro encima Encima de rojo Encima de rojo No sé, fue plasma rojo No, parce Ay, atiro Ay, atiro ¿Qué se pasó? Es que estoy un poquito lejos del micrófono Ya me escuchan mejor ahí Allá nace el compa Allá nace el compa Pila Pila Ahí le pedí la bomba Creo Creo que le pedí la bomba No, el otro me está pushando Me avanzó Y me tiraron granada Atrás suyo Ah, es que perros, parce Uy, no Bueno Ahí está, atiro Está tirando plata azul Muy a tiro Muy a tiro No Aún tiro, a un perro De facto, a decir, atirísimo Esa es mi frase Uy, se le escapó a ella Nada Por las flamas Hay otro Fuera Vamos a subir yo, parce Bueno, entonces Es el por dor Diagonal mío Ya, ya, ya Atiro, atiro 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 mi rampor Y ahí se llega uno Su portal Ya, alas, atiro También se atiro Se pasó Se va a pasar No, que está mi aquí Ya se pasó Ya le pedí la bomba Muere Qué buena granada Esa también, eh Quiero mi portal contrario Atiro granada Esa es su portal contrario Atiro Y otro llega ahí al frente Entro, centro Ya muere El otro se la pasa No, no se ha pasado Estaba en ese foro Yo Ya muere Muere Ya muere Ya muere Ya muere Díjelo 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 Cantos Uy 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 Jajaja 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 Es que el chino tan chota Se devuelve Marica Eh Ay Me mató el lobo No, marica Es que Ahí se salía el plato Y Qué pena Juega Está tiro Está tiro Está tiro Está tiro Vámonos No le arregla el cachazo Se tiró Bueno, bueno Cantos Grosero A ver Ya mate uno Qué buen moreo Los otros están Todos medios Todos medios Tiro Puta No muere Muere uno El contrario Miren El contrario Estoy tirando la granada Lo que estoy tirando la granada Es el contrario mío Ahí está el man Sí, sí Ahí me subió Ay, me dieron los dos Están los dos conmigo yo Había uno de los No, pero ese chino Qué Se chupó el cachazo El chupó el cachazo El chupó el cachazo El chupó el cachazo Ya te lo maté El otro día con el mío Roja, roja, roja Esa es roja ¿Quién de todos los Lo vi? Nunca, parce Nunca me hace pelado Un juegón Mi port diagonal Contrario Quiento Tocá que salga Ya lo maté Ya lo maté Me está disparando el otro Yo Pero No sé a dónde Está mi port Contrario Atiro Atiro Pásenito Atiro Ahí está Atiro Uy, no Le creo No le creo Me tiraron granada Yo le iba a matar Cuando me tiraron granada Todo calmadito El cantos En azul Ahí en su port Muere uno Mira los pelos Atiro Plasma Plasma Azule Plasma Azule Plasma Azule Ahí estoy Ahí uno Abajo azul Desapareció el otro Ahí Abajo azul Al atrás Suyo No sé En amarillo Se le ha pasado En ese port Ya Ya estoy aquí Sí Sí, viejito Sí, sí, es cierto Buena Calmao Verde no hay nadie Recreo que el plasma roja Plasma roja Me parece Mi hijo Me subió Aparecieron los dos Ahí Qué buena muerte Le hizo ahí Hazu No Buena Calmao Calmao Son poquitas Son poquitas No sé A dónde Va A ti Tira Por tal contrario Por tal contrario El mío Donde estoy yo Eso también es cierto Luis Miguel Están los dos Marica Está top medio No, pero no Ahí hiciste nada No, no, no Viene por centro Uno Arriba mía El otro No sé No sé El plasma El plasma verde Ahí Ojo la bomba Ojo la bomba Ahí salían los dos Ahí Pero Es un bomba Que eres un nucleato Es una bomba Pero nuclear Plamas azules Plamas azules Y plamas amarillas Plamas amarillas El otro Está tiro Ahí Ahí sigue Si Más iba perdiendo Contra Jesus Es un tiro Si no lo muere Ya Espere porque no lo veo Quieto 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 A mi por Anda a matar Quieto 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 Mira que se le va a pasar Un No El otro Parse Que chino Me posiciona Muy rápido Toca No dejarlo pensar Arriba amarilla Tiro ¿Qué le pasó? Lo maté Si dice chino Se posiciona Rápido En ese puta Hola Juanse ¿Cómo estás? Azules Es que no estoy Jugando con Ant Una sola vez Jugué con él Pero ganamos Pues fácil Las tres Entonces no Estaba así Canzoncito Tiro conmigo No se pasó Se pasó Pero sería Mejor jugar Cierto No Donde jugaron Ya le maté uno Ya le maté uno Donde supiera perder Se le pasó Se le pasó Se le pasó Aprendiera que No todos se ganan Este hueón Sería un jugador Salgo ¿Qué? Lo mató De un solo ¿Qué se le pasó? ¿Qué mentira? Buena Se me pasó el otro Diagonal creo Está tiro Sí, sí, sí Dero, tiro, tiro, tiro Van 1-0 ganando Ant Ya lo maté, ya lo maté Este es el mapa de Hazul Rojo, rojo, rojo Arriba de rojo Está un tiro Está un tiro Rojo, rojo, rojo a tiro Rojo a tiro Muere el otro también Me abro, me abro, me abro En azul no hay nadie En verde tampoco Amarillas, amarillas Amarillas, tiro Muere el tiro, muere el tiro A tiro, a tiro el mío Buena Se pasó a mí Conmigo, tiro Se pasó a mí No lo ve, no lo ve Ya lo maté, ya lo maté Me subo a amarilla, me subo a amarilla Hola Libardo, ¿cómo estás? Azul no veo a nadie La rivalidad que tiene Ant Contra Hazul es bárbara Sí Buena Es bueno que tengan rivalidades Amarillas que te ha quejar el miedo Yo no tenía recorraladito Ya estaba apoyando Pero estaba el de arriba Ya me tío Me va a matar el otro Ya muere Bueno, una muerte Fuerte Hasu de ganar el primer mapa Mira mi portal contrario Mi portal contrario Este man está en mi portal contrario Ya te miro No, está conmigo Del primer mapa para él No, le tiré bombas No, parche, no puedo hacer más nada Parche No, weón Es que esa era la jugada, weón La que estaba en azul del man Yo no debí morir, parche Que son el mapa que siente seguro En este momento ¿Qué es lo que se siente seguro? Ant es uno de los mejores jugadores Que tiene Halo 2 Cartas en Colombia Eso es cierto Yo no discuto eso tampoco Ya su patanería y que no sepa perder Es otro tema Pero en cuestión de habilidad Si está actualmente en el top de Colombia En uno de los tops Portal, creo Portal, portal, portal Portal, venta Portal, venta Compró la casa Les voy a contar un chiste Esta mañana me levanto yo Y el señor Andrés Ballesteros Que ya son amigos Hace bastante tiempo Ya la tengo El Radamantis Como lo conocido Llegué mi etiqueta En una casa Que están vendiendo aquí en Moniquirá Que vale como 230 millones Y yo con dos mil pesos En el bolsillo Y me dice para que la compre Y yo no O sea, coche No Portal abajo, portal abajo Vea, le pegué el tiro Y se lo chupó Ah, pero estuvo Me hizo reír Otra vez se lo chupó No lo esperaba Tire risa Sigue ese dos disparando Por, eh Marica B1, B1, B1 ¿Vale 900? ¡Ah, vale 900! ¡Ah, bueno! Ok, deje matar de nuevo Disparante Me tiraron granada Ah, bueno, ah, bueno Ya ahorita Mañana Mañana paso por ella Ah, no Pues es que no se puede llevar ¿No? Revisemos, revisemos Pálsalo arriba Déjelo, déjelo Déjelo En medio, medio, mentido Muere Portal arriba Portal arriba El canal de Castiel Que los dos jugadores Ah, crack Ah, gracias Es que aquí lo vemos A pico Bueno Sí, bueno Yo tengo la Está en el top Siento el número 2 Porque el ganador Es el igualador Es el top 1 No, no, se nace Y que me hace sentir mal Bueno Yo estoy bien Portable Voy a avanzar Para que le ponen En otro lado Es primer de mano Bueno Sí, pues Ahí de pronto Pero Pero En jugar Ya, muere un derlas Me cachó uno Me cachó S2 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 Nace la sniper Cantu Nace la sniper Sí, ahí sigue Me va a hacer en B3 Sí, hágale, hágale Hágale, hágale Papá Yo puedo ir a avanzar S3 Y eso que no está dando La narración Versión costa ¿Sabe por qué? Eh, santo Estoy agotadito No parece Pero Pues está Pineda En mi perrito Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame Bueno Quédate ahí, quédate Voy a tirar la granada Sensor Pero No estoy con toda la energía Para estar aquí narrando Pero ahorita De pronto Me está tirando granadas En la L En la L S2 S1 Me llevo la sniper Cúrame, cúrame, cúrame Le llevo la sniper Eso no, como que Le robé algo Ya, ya te lo quité Ya te lo quité Sí, pero yo estoy agachado Acá porque no puedo mover Me mataron Muere, muere Tamiro Cantu me nace Me nace atrás, weón Que yo morí, weón Ya, ya Cantu me nace atrás Le está dando quejas Al Cantu Me dio a tiro también Las sniper Creo que están Un derlast Parfe No, parfe S2, S2 Para S3 Se dio para S3 Poco la bomba Somos dos tantos Somos dos Me van a cachar Estoy muy a tiro, weón Dale, pegue el cachar Si no No me lo registro De la otra Venía por dentro Es medio Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Creo que Tiro difícil Me pareció ver algo Estoy mirando Esa es la que Se pone arriba Costeño Y se convierte Pero cuando hablamos Somos las bombas Somos las bombas El man va a tirar bombas Dejo que pronto nos avanzaron ¿No oye? Si, si Avanzó Avanzó Tiro Avanzó Tiro En ese dos Ahí es el 3 Que buena doble Que buena doble Que buena doble No les voy a mentir Que buena doble Veo, veo Cantos Veo 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 Vale 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 Puerta 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 Esteban Perdón ¿Te la llevaron? Si Felipe Yo alguna vez me dije Donde este me va a jugar a coletal Se matan Quieres llevar Se tira en medio Se tira en medio Se la llevo No Baila pero me tiene Cuidado Dime la vuelta Dime la vuelta No tengo granada Quite, quite, quite 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 ese A mi Ya, ahora si Cúrame usted La tira, se tira Bueno, todo bien El sniper se cayó No, no, no La tengo acá La tengo acá en el segundo Viene por centro Viene por centro Ya, Cante Ojo ahí, ojo ahí Buenas No Tanto Cúbala sniper y gástela Cúbala sniper y gástela Gástela, gástela, gástela Gástela sin mente Por ahí está Es que Anor Todavía vende controles Eh No, sé quién los vende baratos A tiro Muere el mío, muere el mío Pues baratos entre comillas Porque están caritos No, se desapareció Se desapareció Igual era una mala ¿Dónde? En un derlas Un derlas Para el ascensor abajo Qué pena Me quedé callao Ven, no venían B1 No, no Estoy un líder Eterado Centro 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 Es que apuestan No, están apostando Bueno, por tal abajo Hay uno Y te, por tal abajo Va a mirar Ese chino sube Ese chino sube Alexis Yo nunca he estado En malos términos Con nadie De mí Habla mucha gente Y tu vio Vio, 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 vio Vio, vio Vio, vio Yo no peleo Bueno, bueno Vio, vio Vio, vio Para poder avanzar Mucha mente No, se va a hacer rápido Que está Está muy a tiro No, pero me salió No, pero me salió No, pero me salió No, pero me salió Debe de la generación Debe de la generación Debe de la generación Avanza a tu canto Debe de tercera generación Por ahí Debe de la generación Por ahí Dale, dale, dale Porque Bueno, buena granada Buena granada Te ayudo con granada En los segundos Tenía como problemas En la casa Muere, muere, muere Muere ese tres Parce de pronto conmigo Porque no No se Y precisamente Trabujo ese día Todo el día Jodeo, hijo, hijo Dijo Y hoy Me salí de la zona Y el otro me llega acá Ay, ay Y a tiro Y al trabu Y le dije Parce De tres, de tres A tiro Disculpeme Yo no suelo ser así Yo no quería tratar No, tiré la pre Tiré la pre En ese tres Pues mal A tiro, a tiro Medios Como ustedes Que no eran casos Muere, muere Y déjamela ahí Excelente, papá La tengo, la tengo No, pues ya murió Eso murió Portal, portal Portal, portal A tiro, centro Como así Te mató ese Sí, me tiro granada Ahí para que me escuchen Mejor Como así Te mató ese Eita, mani Pero que es lo que pasa No se tira No se ha tirado Está en centro Está en centro Está en centro Se subió a ese tres Ese tres se tiró Doble Buena 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 El trabuco por allá Gritando La risa del trabuco es una Es un parro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Tiene que escuchar No, me mataron Cáncerle a mí ¿Por qué voy? No, me mataron No, me mataron B3 Biblioteca Centro Biblioteca Tiro ¿No? ¿Qué es? En B3 todavía Conmigo 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 Creo que nos van a hacer ya Uy, madre Los tres Los dos en S2 Dos en S2 ¿O yo? Vale, vale ¿Vienes que era en el salaita? Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo Mírame, mírame, mírame Sí, ya le he citado Me avisa, me avisa S2 La esposa se ganó No, pero Jorge Lo que les digo Yo no suelo ser una persona grosera Ni atrevida Ni nada Sí Muere uno, muere uno Pero Pero Trabuco me cogió ese día en un O sea, me cogió en un mal momento, weón Y me estaba jodiendo Y me destité con el Que no era el caso Yo le pedí disculpas Me tiraron que tú le peñón Espérate, espérate Ya, quedamos un buen asqueroso Como de tiro difícil, creo Tiro, brada Tiro difícil, sí, sé Cuánto de mapa No, es que ahora lo bien Hablé duro Estoy hablando duro No se ha cansado Aparte le bajé bastante volumen Al Bueno O le bajó otro poquito No, 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 no Ahora sí, ahora sí te atiro Ahora sí te atiro S2 S2 con granada Se me tiró hace un atro Muerto Ay, a tiro, man A tiro S3 A tiro S3 Tiro, tiro Bueno, métete Métete Si estás atiro Todavía Bueno, métete Puro Ay, S2 No Parece de chino Cómo nace ahí, weón Es lo que yo digo Ay Vamos Es de 13 abajo Ahí sigue Ese trato Bájale a sus manos Ahí ya mejor Toma Y sale la pres Toma tomate ahí el golpecito en la espalda ahí ahí bueno y hay otra y otro por ver uno ahí nació nació el otro como por underlas creo eso sí david ahí está el otro ve una tira al más buena excelente biblioteca creo y los tecatero ya te ayuda yo con una rana estamos ahí a tiros calma o calma o calma o no hola calma o calma aguanta la posición aguanta la posición hay cantos parece como no hace así y tiran hacia el lado mío v2 v2 apótenme v2 open ya v2 a ese biblioteca tiro ¿quién va ganando? van 1-1 con este mapa si lo gana antivirus serían 2-1 para si usted cuándo un versus para verlo jugar y fabián pues es que a veces escribo que versus y alguien me acompaña entonces F ahí ve a tiro a tiro LL ya ven a viva que esos tiros tan raros no ascensor me dio se va a tirar a uno se tira se tiró parce se tiró se tiró mártor Marto, ese dos. Bueno. Te miro ese. No, no, no. ¿Cuál es ese? Me vino entonces a mí. Ese dos a tiro. Buena, Cantos. Mani. Che, no va a querer perderte y va a acompañar al camisano en dos a dos. Y vas a tomar la mano de dos. Los dos que la me coge con que la amparas tuvieron. Pues no se lo se lo me coge con ese. Es que es que no fue Good to made, Alexis, ya no fue muy bien. Ya no fue muy bien. Joder. Coge. Arroyo. Jajaja. Jajaja. y se fue, se fue. Concentrado Canto, concentrado, concentrado acá. Nací en azul, Canto es portal, Canto es portal. ¿Por qué ya no juegas infinit? Me aburrí, la verdad, me aburrí. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, debajo de la roca, debajo de la roca, la tiro. Debajo de la roca, la tiro. Muere, muere, muere. No voy el compa, no voy el compa. Yo estoy en rojo, yo estoy en rojo. Ya me está tirando. ¿Ya me estoy en roca? No, mani, no, lo vi, mentiré, sin saber, güey, man. Al compa, al compa, al compa, Canto. ¿Cuál fue el rango más alto que tuvo en infinit? Es que cuando recién salió yo llegué a hacer... Pues el rango máximo, 2100 puntos, creo que. ¿Y la presa la llevó? 2200 puntos de... ¡Qué asco, güey! En plaqueta, en plaqueta, en plaqueta lo pillé. Sí, me estoy avanzando por debajo. Portal, portal al tiro, portal al tiro. ¿Ya estoy yendo a portar? Por tal, los dos, parci. Tal, los dos, tal, los dos, marica. ¿Te estás tratando? ¿Te están intentando pasarme? Sí. Le tengo bloqueado al port. Le tengo bloqueado al port, yo. Si quieres, déjalo pasarle aquí. Ya no, marica, ya no. Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron, Canto, ya me vieron. Me avisa cuando pueda avanzar. El otro está intentando pasar. No, espera, espera, espera. Tal modo. Dale. Él sigue, sigue, pues, está pasando. Ya está que yo estoy atre esperando, güey. Mira, es que ya se te van a pasar. Yo no, yo lo tengo bloqueado, güey. Usted me avisa. Ya se te van a pasar, te lo dije. No, no se me pasó. Ah, ese chido está ahí que por centro, yo no lo vi nunca. Ish, ¿por qué se retiró de Infinite? Lo que acabé de decir, me aburrí, me aburrí. ¿Para qué lado puede? Al inicio solo eran como tres o cuatro mapas y le di mate hasta que me supo a Cacho. Yo estoy acá escondiendo a mí, ¿de cuando pase yo? Estoy en el port. Ah, y estaban conmigo los dos. ¿A qué hora se pasaron? ¿Está ahí? ¿Y el otro? El otro se la plaqueta. Te metes, te metes entonces, pila. Se metió, se metió. Conmigo, en piedra roja, en piedra roja conmigo. Ay, no, te hubiese hecho caso. Te hubiese hecho caso. ¿Nunca se voy a ver con otras armas? Calma, calma, que están haciendo venta. Están haciendo venta. Ya maté, ya maté la prima, maté la prima. Marica, mi que insinita por... Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Montó el rifle de batalla. Ay, si lo pegué. Ayúdame. Ya estoy conmigo, ya estoy conmigo. Ya, ya. Ule por, ule por. Sí, Andrés, si tú es cierto. Siempre me engandú si me matan allá, weón. ¿Cuál es su perfil en Infinity? Escribalo. Bueno, eh... Eh... No es que era ese perfil. Buena, buena. Creo que es... Canor es ese, pues. Canor. Sí, ahí ya se me va a hacer. Eh... Sí, 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 se metió. Ya, no me acuerdo bien cómo era. Ah, me pasó el otro, me salió el otro. A tiro, a tiro, a tiro, a tiro. El otro me sale por acá. Techo, 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 techo. Techo, papi, techo. Techo nosotros, techo nosotros. Ya lo maté, ya lo maté. Cura el por, sigue cubriendo. Mira el por, no lo descuide, no lo descuide. Viene por, viene por la rocker, por toda la rocker. Y uno por inicio de rocker. Los dos, todos, 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 dos. El rocker a tiro. El rocker sigue a tiro, muy a tiro yo, en rocker. ¿Quién te mató? En rocker está muy a tiro, en rocker. Y atrás, y atrás. Mira que... Mira, es de la rocker, dale al de la rocker. Hay una roda azul. Dale al de la rocker, dale al de la rocker. Dale al de la rocker. No está, no está el de la rocker. En sniper se atiro, en sniper se atiro. Tíralo una granada, tiene granada, tiene granada, tiene granada. Muere, muere, muere. Muere el de ahí. Arriba azul le está al otro. ¿En qué par... lo ves, parce? No, está por la principal. Ahí tiró. No, estaba arriba azul, está tiró. No lo vi nunca, parce. Por, por, por la pierna, por la pierna. Dale, ya me metí a azul. En la sniper, en la sniper, tiene un press, tiene pregos, dos. Está tiro, está tiro, está tiro, está tiro el de la press. Ya le tiene granada. Y se me dieron uno por centro, parce. ¿Cómo va a ser esa? Bueno, pero no pasa nada, parce, no pasa nada. No, no, no. No, no se quiere estresar, entonces el mismo se autocalma. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Arriba de rojo. Para no estresarse él solito. Eh, no, ahí algo va aprendiendo. A tiro, parce. A tiro se mete a rojo, se mete a rojo. No, no lo vi, huevón. Ya me... ya castro. Arriba de rojo, a tiro. Ahí chicas, se mete a rojo. Marica, si avanza por centro, huevón, oye, oye, spielers. Se van a coger, marica, siempre. Chino que, marica, todo suerte, todos me prueben ahí. Está en plaquetas. No, no, yo estaba bien, huevón. Sí, pero si yo no estoy posicionado en el portal, pa... ¿En solo a un payaso? Este huevón, sí, sí, la verdad. Es que sí. No sé dónde están. Casi siempre los verdes se juegan triple a franco. Nunca se ve spiel, escopeta. No, es que eso no sonar más como para... No, parce, no sé. Como en la roca, yo no sé. ¿Cuánto están apostando? No sé, vean, creo que 40 por equipo, lo que le digas mentira. Es que no me puede compartir qué controles ofrece y el precio. Parce, yo no los vendo, pero si quieres quédame en WhatsApp, le mando el contacto de quien sí. Eosquita. ¿Listo? Y a buen precio. Ay, parce. Parce, es que tú te pones... En ese... O sea, no te pongas tan pegado al portal, huevón. Tienes que ponerte pegado a la pared. No, porque... Marica, sí, no, porque ellos van a sospecharse, filla. Estás ahí de una. Baila. Ahí uno en la presa, ahí uno en la... Mate, mate a uno. Ahí uno en la presa, ahí uno en la presa, se bajó, se bajó. Me llegó un mensaje que dice, esperando el mensaje, esto puede tardar. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Primera vez que veo que me envían un mensaje y dice que tarda. Arriba azul. En piedrota azul, ahí tiro. Ahí uno arriba azul, ¿o yo? En las naves. Uy, la bala que tragó. ¿Cuál? Sí, señor, en rojo, en rojo, en rojo. En rojo hay otro, en rojo hay otro. Ya estoy yendo. Buena, 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 buena. Ya, ya, me quedo acá, me quedo acá contigo. Sí, me quedo acá contigo. Me tengo que proteger al portal. Sí, yo proteo el portal entonces, parce. Pero monté el portal, no es que le lleguen, porque baila. Mire, ya están llegando por la piedra, ¿sí, pillo? Ah, mate a uno, mate a uno. Esos manillos están acá, güey, man. Tíbelo. Ya sabía que estaba ahí, por favor. Mire, por no, si no está posicionado, güey. El cactus es lo más calmado que hay, ¿no? Sí, te te aporté a uno, y por todo lo de aquí, muy a tiro. Sí, se me pasó uno. Ay, parce. Ven, ya, 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 todo bien, ya lo vi. Ja, 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 ya, 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 no me voy a escalar. Yo te voy a escalar. Me está enterando granada. ¡Me cacho! ¡Me cacho, mira cómo me hacen así! ¡Me envuelta! ¡Santiago, güey! ¡Dio! ¡Parte techo rojo a tiro! ¡Bien, bim, bim! ¡Bien, bim, bim! ¡Fa, tío, par, tío! ¿Ate o no? ¡Esta tiró, tío! ¿Se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, sí. No, ahí sí, por ahí sí me puedo. Entonces esta tiro weon, esta tiro, créeme Yo cubro el portal Mira todo el centro Viene por rocket Ah se me estan dando, me estan dando Estan los dos, estan los dos conmigo Adelante que una bolita, que una bolita No mas Estan puertas Los chinos como avanzan y no los ve marita Ojo el portal, ojo el portal Pero eso, que ellos venian por centro Y donde? Pecho rojo parso Ese se quiso pasar Mateo o no? Se metio, se metio a azul Azul o a rojo? Azul, 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 azul Inicio el rocket, inicio el rocket, me voy a tiro Inicio el rocket, me voy a tiro Estoy en rojo yo, voy a ver rocket Estan en roque, roque ya tiro Se va a tirar a azul, dentro de azul ya esta Si pero habia otro, habia otro Ah me esta dando, pero como parso Mírame, mírame Esta en el techo, se pilla Buena, el otro sale por el hueco Sale por la piedrota Pero obvio, obvio, obvio Ya la bajo Ya la bajo En la rocker, wey Puta hombre Y dentro de rojo hay el otro Dentro de rojo hay el otro Pásate, pásate que el DAS Ya se entresó el mani, el DAS Si Marta, el otro estaba Rocker ¿De donde son? Acá en Bogotá ya no hay nivel Véalo marica, porque Como van a decir eso si en Bogotá esta Julito, esta famoso, esta Letal Estan los INN que juegan muy bien, los AIC, ST ¿Eh? Si marica Por ahi me estan disparando Estan cantando granada Tiro, tíralo, tíralo, tíralo Bueno se viene entonces Ya lo mate, ya lo mate Vemos a Anti Anti que ahora va a coger el rifle de precisión Casi no lo agarra porque se resbale Y va a decir Ya me resbale mani ¡Pum! Nace Hasu, tómalo en la cabeza Pam, pum, pim No, no le pega al otro Esta tiro, se asusta, se esconde Se esconde en lápida Hace la de que no, si no me veo Si no los veo, no me ven Sale al frente Apunta No vea a nadie Tengo miedo Tengo miedo Ahorita le pasan y lo mata Pero no, el dice no Mi compañero esta ya cubriendo el portal Estoy aqui en rojo ¡Vengale! ¡No! ¡Vamonos, vamonos, vamonos! ¡Ella mani! ¡Ella! Esta mierda Pasan los dos Deja tiro al compañero Tira una granada Si le van a pasar el portal Y se le va a montar Pero Anti Pero Anti Póngase la parte de atrás Póngase más detrás del portal ¿Como así que ponga la parte de atrás? Pero Anti ¿Pero esto es un versus? ¡Ven, ven para subir! ¡Rápido! 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 ¡Que vienen por la piedra! ¡No me mataron! ¡Yo sabía, paro! ¡Yo sabía! ¡En rocker! ¡En rocker! ¡En rocker! ¡En rocker! ¡En boxillo! ¡Cambia la presa! ¡Se va a pasar el portal! ¡Si señor! ¡Si señor! ¡Encuentra de Hasu! ¡Pam pum pin! ¡Pam pum pum pin! ¡Muele su compañero! ¡Pam pum pin! ¡Pam pum pin! ¡Lo mata! ¡Que chocha! ¡Siga tiro Anti! ¡Está tiro! ¡El compañero de Hasu ahora que cruza el portal para ver si lo ve por ahí! ¡No lo ve! ¡Si lo ve! ¡Vamos! ¡Estoy cuidando el teleport! ¡En piedra azul! ¡Piedra azul grandota! Oiga, estos versos se vuelven raros, ¿no? Que se haga espaldas, que se monte encima de él, que la tiene grandota ¡Qué es esto weón! ¡Deje escuchar! ¡Luchito! ¡Pero estoy narrando! ¡Me dice que narre! ¡Ahora que no! ¡Dice Luchito que no! ¡Que los deje escuchar! ¡Me callo entonces! ¡Empate azul! ¡Ojo! ¡Naaaaaa! ¡Pero cómo me pasa eso! ¡Jajaja! ¡Hizo como un perro con rabia! ¡Jajaja! 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 ¡Va subiendo la presa! 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 Promise estosriv esos son los mejores siempre son! ¡Tни ta tini ta, tini tini! ¿Por qué no le disparo la presa? ¡Va subiendo la presa! ¡Va subiendo la presa! ¡Poom! ¡Toma! ¡Uy que mentira de disparo, parce! ¡Uy que mentira de disparo hueon! ¡Lo mató y no sabemos cómo! ¡Se los van a alcanzar! 35, 31 Hasouka debe estar allá diciéndole ¡Parsy no se regale tanto que nos van a alcanzar! ¡Para dónde nos empilla! Udsas sí y ante el daman siempre íbamos a cantar domanda de la vida en la web a poder si estuvieran para nosotros vamos 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 a ver esto pilar ya vea si ve el canto ya saben que tiene que pasarte y ponérsele de espaldas al antivirus pajetín se le monte dijo él bueno 35 36 se pone este versus un poquito más más agresivo anti que empieza a recuperar la confianza dios mío que lo que está pasando se sube ahora ante aquí a rojo están haciendo la de me voy pero me vengo pero me fui y se suben a rojo apuntante a piedrota no los ve ya lo ven son dos obvio porque es un dos a dos que son dos pues hoy es un dos a dos anti que pasó ahí hay cantos hay cantos cantos hay cantos obvio que son dos es un dos a dos anti pierde hay un poquito la noción del tiempo pensó que estaba jugando 4 a 4 iba con guancho para decirle que hubo guancho como así que tercer puesto así como dice que azul ahora el equipo tiene la presa se desespera un poquito ahí el antivirus que cagada weón yo no entiendo ese chino como me mató así rap rap muerto toma asómate asómate a la ventana pero le pasó uno pero cantos pero cantos ay 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 y obvio cantos viene por este lado viene por este lado antivirus tira una granada al telepor ahora tira otra granada al telepor escáner que cambia sutilmente la voz para parecer un más narrador profesional de halo me dispara un poco hay antivirus a esteban lo deja a tido le canta a su compañero está tido le va a decir el damani pero más pendiente olé estás haciendo jugar jugados semana que estás haciendo canto el daman contigo no se puede la verdad pues creo que van a posicionar uy esta vez no se le agachó el cantos raro verdad que están en la presa no ya tienen las násteres weón ay 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 no todavía no porque paila no todavía no porque paila porque si tú te pasas te van a hacer la timpumpan y te van a matar mano cantos que estás jugando como un dedo eita mani contigo no sirve weón toma toma le pegan un disparo de press le tira una granada uy no es que canto que es lo que pasa mani me estreso es que me estreso man viene por aquí ahora antivirus saliendo un poquito de la base de rojo está ahí en inicio de rocket ataca un poco sutilmente la base azul por entrance no lo ve va a pasar por encima de la carabina sigue buscando los enemigos los ve no los ve pra pum pin pam pum lo deja tiro le dije le dije canto se le pasa tiro viene le quita la presa está jugando anti como los dioses se viene se viene se va no los ve los busca nacen lo dejan a tiro no sabe qué hacer antes y pa'lante pa' atrás está bailando salsa está bailando merengue muy a tiro no a tirísimo es que no lo puede decir porque esa frase la tengo registrada con copia rey deja tiro a jazu jazu que le va a dar cara no le da cara pum no lo mata se mete azul se encueva un poquito le canta techo azul salta dispara no dispara pam pum pin pam pum le quita la presa ahora la recarga tiene una granada arriba tiene otra granada un cachazo en el aire apunta le está diciendo a cantos techo echa mani pero pero mira me te echo canto qué es lo que está pasando con vos viene ahora se asoma frente 45 39 no sabe antivirus no sabe y si él no sabe nosotros tampoco porque tampoco porque él es el que está jugando el versus si nadie sabe qué es lo que estamos haciendo en esta vida qué es lo que pasa por esto me dejó mi ex apunta al rojo ay 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 no lo ve no sabe no sabemos matan a cantos ahorita hacen puta antivirus porque mataron a cantos se plasmaron y me pasaron a cantos si ve les digo es que yo también le veo el futuro 46 toma esteban 46 40 cantos que mata hazuye y antivirus dice buena va a apuntar al frente a ver si les hace una kill de respawn tiene una plasma no lo ve salta apunta fuego no no salen por ahí salen por el portal de atrás tampoco no saben en dónde está pum no le pegan la cabeza le pegan un hombro le queda una bala de press será una bala una muerte pum claro que yes very well my friend ahora corre un poquito el otro que está parado en la rocker en la rocker en la rocker man y mírame la rocker pero pases man y patas de conmigo está en el techo azul está en el techo azul está en el techo azul creo que usted me lo muestre para yo poder salir bueno como que se lo muestre pero anti pero como que se lo muestre que le de la espalda que se suba así bueno esto no es halo eh para mayores de 18 esta transmisión los que estén viendo el directo si señor los vamos a dejar aquí en unas breves pausas comerciales con la ui 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 iiii eita mani pero iiii me saca de quicio man eres muy mierda mani y se va a acabar este versus o por lo menos esta partida para que el versus quede dos contra dos anti se va sin que se lo muestren esto es algo raro pero son cosas que pasan con los jugadores de hoy en día Papi, Masek es de Bogotá Oh, yo voy a robar rápido Entiéndame Viene Ante un poquito desesperado 49-42, da cachazos al aire Está matando al hombre invisible No, no lo ve Eta mani, se estresa, se frustra Dos versus dos, quedaría este versus Si acaba la partida, 50-42 Tira una granada, ya lo vieron Pum, pam, pim, pum, pim, pum, pim Deja el tiro a Esteban No lo ve al otro, salta, tira más granadas Muchas más granadas Ya, 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 todo bien, todo bien Yo vengo por centro Cámate man, cámate Todo bien, ya estoy en el techo Está acabadito Bueno Bueno, Antivirus que coge ahora de nuevo la pres Escanor que vuelve a cambiar la voz Para verse más profesional en este versus No los ve, los está buscando Se para en lápida Antivirus le está diciendo Eso es lo que van a hacer Se van a pasar los dos al tiempo Para tratar de matar a uno Y así ganar la partida Cantus que ya sabe que tiene que ponérsele ahí a Antivirus Pero no, Antivirus esta vez Quiero otra cosita Y se sube Viene Tiene la pres Está apuntando al port Ponte todo en un lado Ponte todo en un lado Eso ¿Qué pasará en este versus, muchachos? Tira una granada Ya los vio No los ve En la Nypermani En la Nypered Damani Pero en la Nypered Damani Que no lo estás viendo tú Cantus que le tiembla la voz Ya no sabe qué decir Se encuentra uno por allá Cantus lo deja a tiro Antivirus se desespera Mira para todo lado Mira para el otro Para arriba Para abajo Para izquierda Para derecha Mira al port No se pasa a nadie Ay, ay Dios mío Ay Y se muere Y le vamos a regalar a este versus La buena risa del trabuco Muy controlado, parcito No sé cómo ha dicho No me alcanzó Sí, señores 2-2 Empata al versus Qué buen versus Eh, ¿qué ruleta? Pero ¿Quién la tira? Yo Dice que es usted Que él mira a su tron Que es la ruleta Que le dijo usted Todo lo que el Don Daco ese diga Todo lo que el ¿Qué? Bueno, pero ¿Esto qué es? Nada que la tire O sea, mira cómo se tira ¿Por qué no selecciona todo, Banti? Bueno Ya le dio click en limpiar Después de que limpió Le dio click en limpiar Después de que limpió todo ¿Saben qué merece eso? Sí, ¿saben qué merece eso? ¿Verdad? Sí, señores ¿Te merece esto? Sí, señor Nos vamos Nos vamos con la última partida De este buen versus Prenda la cámara No, Giancarlo Pero, pero, Anti Solo es colocar ahí Anti 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 Pero Bueno Bueno, Anti Venga, que tire ese man ese, parce Yo no entiendo esta ruleta Ay, Anti Ay, se nos cayó un ídolo Ay Ay, Anti Activar ruleta Ay No entiendo esta vuelta Que tire esa vaina a él, Mari Ay, Anti Yo no veo por qué no tiramos la otra La misma vaina Ya sé ¿O usted sabe tirar eso? Esta, sí, obvio La que está ahí Si quiere Trámítame Trámítame Ahí Y la tira usted y ya Yo le transmito acá ¿Cómo es que se llama la ruleta? La abajo, la abajo Creo que es la abajo ¿Cuál es? Esa, esa No, entonces la primera Tampoco Entonces la tercera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay Pero, pero, pero Muchachos Es darle Aquí Escribir ruleta No es difícil Anti Limpiar Anti Mase ¿Qué pasó? Ya le está tirando canto Entonces Y así se tira la ruleta En mi ruleta cayó Masek En la que yo tiré Vamos a ver estos Ay Háganse el chance Hasu El chance Señora y señores Cayó en dos ruletas En dos ruletas Cayó ¿Qué es lo que está pasando, Manny? ¿Qué es lo que está pasando con este versus? ¿Qué es lo que pasa? ¡Nieee! No, por eso Bueno, controlamos Casi en una sola Pregole a que controle Ah, no Yo sabía que era todo ¿Rego? ¿Sí? Bueno, marica Lo que le dije Lo que le dije ¿Oyó? Todo bien Lo que le dije Que se acobie ¡Nieee! No olviden dejar su manita arriba Y compartir Ya gasté la euforia De esta noche Ahí narrando el versus ¿Qué co de madre? Le gana a todos y pierde con un programa Que solo da vueltas Si, Scanner, descanse Ese Luchito es todo malaclarse Les estoy narrando bien chévere Y no quiere que narre, quiere escuchar al antivirus Y decir, hey daman, pero que Bueno, me callo ¡Toma! Ah, perdón, perdón, yo dije que me iba a callar Buen disparo Estoy yendo por over Calmado, calmado, calmado Yo estoy en cada Estamos en cada castillo, fila Me están llegando por el castillo mío, ¿sí pilla? Vigílenme mi castillo No veo Siento que usted me mira a mí Porque Oye, ya miremos los dos Miremos los dos de nuestro trabajo Como miremos los dos, bueno Sí, miremos acá Esca no todo regañado Me regañan en mi directo A tiro A tiro, a tiro segunda mecánica A tiro, subo de tercera A tiro Parce me mato de chino No, pero cómo Siento usted va a tiro Por ahí está va a tiro Por ahí está va a tiro, parce Era Esteban, ese no era papi Era Esteban está en el orden, quito, quito, quito a tiro ay no, yo ay, ay ay, ay, ay sigue a tiro están los dos allá ahí no había un tiro ya te miro se subió a tercero ya, no la venda, no la venda no la venda, no la venda el otro me está apoyando bien yo estoy en segunda mecánica, toca que me dé cara me dé cal, déme cal este audio tengo que ponerlo así o sí, perdón yo guancho como así que tercer puesto marica, ahí si como viste es que Rambo pasó a la final ahí se saca esa regla, no anciano bueno, bueno, el anciano el anciano, luchito amargado en la L conmigo en tercera uy, que buena doble los dos en primera los dos en primera bueno, el Cantus que también ahí flaquea un poquito los dos en primera y en boxillo más atento Cantus ya ay bueno güey, jajajaja el anti que se pone grosero Escaleras de que papi, tienes que hablarme claro No papi, háblame claro Porque es que esta escalera oscura también, huevón No, esa rampa oscura Ahí Más atento, manita Eso es rampa oscura Eso es escalera oscura Oscura como la raya del Bueno, bueno, 9-9 este versus Más atento a la oscura, huevón Matelo papi Que demora Que demora Este Vertuz Este Vertuz, lo amo, huevón Que demora Centro, centro, centro ya Centro ya Me pega el tiro del over Me pega el tiro del over Me toca a mí pensar por los dos Métele Cantu Ahí Me toca a mí pensar por los dos Cantu, no tienes cerebro Hola Eric Me pega el tiro, este chino, parce El antienta que se arranca los pelos, huevón Yo no estoy esperando, yo Ay, parce, oscura, oscura, huevón El mecánico Se fue, se fue El otro se fue para escaleras Caritas de over, caritas de over Ve que te dije Dale, dale Ya me fui Ya me fui ¿No era ese, oye? ¿Qué más te voy a hacer? Eso si se vino para acá Para over o qué Pero Me toca pensar por los dos Le dice No, muy fuerte Muy fuerte No hay nada Ya lo miré En el rapa oscura Piensa por los dos Y le ganó el mecanismo En la ruleta Ya Revisa, revisa oscura Lo que te dije Revisa oscura Revisa oscura Yo estoy revisando oscura Yo estoy revisando over En over ni nada Entonces estás en mecánica Sí, en oscura Vete, 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 vete Vete que hay uno por centro Muerto Ya muere también el otro Oscura de nuevo Todo bien Yo este puedo correr más fácil Acá en over, en mover, en mover, en mover No, no le pegó el tiro Estando quieto En boxillo Man y ella Me va a dar asgo Cantus Tienes que ayudarme Cantus Le tiré un bascobre Ya lo maté papi Pero no avances No, no está avanzando Oye, cómo te mató Murea Si coli no era para que te matara ahí Weón Ahí El regaño Ese man se fue Ese man se fue de acá Se fue, se fue Tengo preso Ok, ok El cantusto Ay, el botón star No No Toma No puede ser Así Luis Miguel Viene Antti Antti que ahora se para debajo de la palmera Scanner que se concentra una vez más a narrar así a Luis No le guste Luis, no te queremos Luis No importa Vemos ahora aquí a Antti subiendo por Overshield Tira una granada No le tira la granada a nadie No le pega a nadie Salta Salta Mata a Hasu ahí Esteban que le está muriendo Le tira una granada Coge la presa Antivirus Pasa Dispara Apunta No, no lo ve Están disparando Cantos Viene Se la va a pasar No, no se la pasa Está apuntando ahora ahí a segunda de mecánicas No ve a nadie Va a subir Cantos mata a Hasu Hasu mata a Cantos Nero no mata a Nero Vemos por aquí a Antivirus de nuevo Ahora parado en tercera de oscura No lo ve No le da cara al enemigo Él solo tiene una bala de precisión Pegará este disparo O en su contraparte lo matarán Matan a Cantos una vez más Antivirus que se desespera Se empieza a jalar un poquito ahí los pelos Pero ya no de la cabeza Sino el cuerpo Esto se pone interesante Coge ahora las cargas del rifle de precisión De nuevo Antivirus Recarga No lo ve PAM PAM GOI Mata a Hasu El otro no lo ve No lo ve Están en castillo Están en castillo Mareta Están en oscuro, ¿oyó? ¿Están mirando al otro? No, no, no Parque, tienen una preso, ¿oíste? En L L a tiro Parque, a tiro, a tiro, a tiro, a tiro A tiro, a tiro, a tiro A tiro, a tiro, a tiro, a tiro Pues si se pisó la granada Pues se va a morir Entonces vete, pa Entonces vete, todo bien, vete Ah, ese me tiró al primero al otro, güey ¿Te vas a subir al tercero yo? Pedro, Jesús, Chito Segunda mecánica es por... ¿Cómo estamos hablando ahora de comida? De los Chitos, ¿o cómo? Hablas de oscura, te dije Está en todo... Ya lo maté Parque, conmigo el otro, güey Oscura abajo, oscura abajo Mierda Allá está, allá está Son dos, son dos Parque, como... Pero otra vez antivirus Claro que son dos Es un dos a dos Son dos, güey, son dos Está un tiro en dos Soplos, güey Donde ciertamente se viene la echada de vainas Y va a estar interesante Tablas de ober a tiro Tablas de ober a tiro ¿El mateo va a la frente? Sí, pero tablas de ober había el otro Estaba el otro Ah, va a subir mecánicas Ya Casi yo lo ver, casi yo lo ver Casi yo lo ver Y primera en mecánicas Papi, vete, vete Uno viene por mecánicas Y uno por todo el centro Ya llegó, te llegó oscuro Maté uno Cantos todo calmadito Luis, parque, 29-26 Ustedes, ¿quién dice? ¿Qué gana? Ey, este pelado, ¿qué? Ey, pero este pelado que manienta, el culo pelado y de buena no era uno, era uno está por ventana llámate uno no veo el otro, parce ay, no olviden de dar su manita arriba, muchachos ¿dónde están los likes? parce, no avances tanto mírame ay, parce, uber, uber, uber ¿por qué parte? por ober, usted le dijo había unos tiros, eran las maicas se fueron, se fueron por el ober no están sí, sí, están en el casillo tienen pres, tienen pres, tienen pres, tienen pres, parce dale de pronto ober, de pronto ober él está acá por ober, oye Felipe, Ernesto, Triana, Brainer y Julián, gracias por los likes está saltando, está saltando ahí está, ahí está estoy instalando, estoy instalando papi se tiró oscura abajo casi oscura, casi oscura abajo toma no, tiene 3ra de sniper te los 2 salió a tiro ay, que huevo, muy tildado así me voy a rech muy tildado y muy arrecho pero por qué se tilda ni que les fuera ganando por 50 son 4 muertes de diferencia y ya bueno, 5 3ra de overpass 3ra de los te gusta de mecánicas si, ahí sigue como van los dos este desempate qué buena la primera primera para ser ayúdenme está tiró Ahí le va a llegar el otro Tenga en cuenta que es un níper Es una carnada Mírenlo, mírenlo Está tirándole granada de primero Venga, venga conmigo Mire, mire, mire el tercero Ahí están tirando granada de tercero No, pero usted va a ir y me hace la misma Vamos a subirlo así un poquito Lo tiene encima, lo tiene encima ¿Cómo? Sigue ahí, sigue ahí, está en todo el over, parce Ya al medio, ya al medio, ya al medio Ya al más medio, parce Ya estoy subiendo Está en todo el over, en todo el over, en todo el over Bueno, bueno, bueno Espere que el otro tiene press Acá está la... Ah, yo tengo press Ya le quité la... Cogí las cargas Bueno, espera un momento Me voy por mecánica primero Ojo, ojo el tercero Apunte tercero Me fui por mecánica primero Creo que es segunda y uno Creo que es segunda y uno En todo el casillo de ver, casillo de ver, casillo de ver Sí, ahí me está tirando granada, morí igual No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No sé Ay Con mi parce Ay dios Estuviendo oscura, subiendo oscura dos vientos Estuviendo oscura dos vientos Es que los chistosos es que el es que presiona estar y dice, ay dios, como si fuera culpa de Canto Jesús Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Toma Estaba quieto Estaba quieto Estaba quieto y le volaron la cabeza Que malas suerte, weón Veo, 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 veo Esta por tabla, tabla de over, tabla de over, ya sabes Sí, ya estaba en segunda de mecánica, crack O escaleras, porque me tiraron granadas No, tercera es oscura Tú no son dos Tira granadas, tira granadas, si tienes No, pero entonces vete Bueno, ahí está el otro Vete, 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 marita Sí, pero ya, vete Tengo un tiro también, wey Creo que viene por centro, sí, por centro Déjate miro, déjate miro centro Otra vez, que es uno real Aparte me cachó segunda mecánica, tuve tercero Él le presiona a Staris en puta con el mismo Cuidó la press, cuidó la press Ya lo maté, ya maté uno Por medio, por centro Por medio, creo, me tiraron una granada No sé a dónde Ah, en primera oscura Primera oscura, ¿yo? Ay, qué mierda, y el otro me mata Qué chocha Qué chocha Qué chochazo, esa muerte Ya él sabe, parce Y que suelte tuite ahí Me mató al otro Estaba tirito Presiona a Staris, este man Qué vale Se tiró primera Tercera tienes uno Tercera Tercera de press, tercera de press Ojo que por over, ojo que por over también había una Ahí lo tienes Parce, ayúdame, buena El otro tiene press Ahí tiene la press Sí, pero el otro está cubriendo El otro está cubriendo Ya la cogiendo Venga, dámela, dámela, dámela Pero en tu luz Muere Qué chocha Parce, qué de buenas, huevón Qué tiro tan de buenas A tiro, a tiro No, a este marica El canto salió volando ahí Pobrecito Seguramente over sepáis y pero está pena voy por hoy se fueron de acabar su segunda segunda mecánica me estaba esperando que se hizo parte por qué es tanto así porque hay un alfano para salir al fondo y va a buscar ese perro son dos son dos pero trae lo que fue eso el canto en terceras en 3era salió por la ventana 1 por la ventana oscura ventana oscura salió y papita una ventana bueno ya salió se fue marido no es que hace rato miren hasta que no lo tenía para matar fui está en voy por primera voy al tiro bueno pero no se perdió weón tiramos risa entre todos aunque tampoco se ha acabado no la partidita muchachos hace falta 20 likes para los 150 vamos por 20 likes antes de irnos a vivir claro toma tenemos que ir por esas perras segunda vez segunda vez tablas de haber había uno ellos van a ir por esa naipe ellos van a ir por esa naipe yo estoy ahí no estoy pendiente ah conmigo tengo uno conmigo nada ahí el silencio incómodo muchachos se viene 3 2 1 aquí el silencio incómodo el silencio incómodo se puso mute para tirar madre bueno muchachos estuvo chévere el directo tiramos risa eso es lo que lo que cuenta así que nada gracias por haberme acompañado espero se hayan gozado del directo como siempre bueno todo ahí espero se hayan gozado del directo espero hayan pasado pasado chévere y nada se les quiere abracitos descansen hasta mañana mañana miramos y buscamos un verso o narramos otro versosito por ahí así interesante se les quiere se les quiere muchachos chao 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 chao